Señor te seguimos dando gracias, te seguimos dando la gloria Te pedimos Espíritu Santo que tú vengas y quebrantes cada corazón, quebranta nuestras fortalezas Derriba todo muro Señor y renueva nuestras fuerzas Permítenos Señor venir a tu presencia, a derramar el perfume Permítenos Señor venir a tu presencia, a buscar genuinamente tu rostro A recibir de ti lo que tú has preparado para cada uno de nosotros No queremos que este sea un evento más No queremos venir pensando que es otro sábado que vamos a estar en la iglesia No queremos acostumbrarnos de una mala manera al privilegio de que podamos estar en tu casa Ahí donde está le voy a pedir algo Yo sé que la gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a estar en la casa del Señor Y eso no es malo, no está mal que vivamos en la casa del Señor constantemente Pero no perdamos el corazón de niños que se asombran en la casa de Dios No perdamos la sed de Dios, no perdamos ese corazón sensible a la presencia del Señor No perdamos la disposición, la actitud de adoración El Señor se merece lo mejor Y que hermoso que nosotros estemos cómodos, felices y que nos sintamos tan bien en su casa Pero no le permitamos al enemigo Que él nos haga pensar que su presencia es algo normal Vivir día con día la gloria de Dios no es poca cosa Es un privilegio Nosotros estamos acostumbrados a ver la gloria de Dios descender en nuestras vidas Y derramarse una y otra vez Y puede ser que a veces perdamos de vista lo valiosa que es su presencia Estamos tan acostumbrados a la presencia de Dios, a sus abrazos Que ya no nos sorprendemos Pero les quiero invitar a que hoy tengamos la actitud Decirle Señor yo no quiero tenerlo en poco Quiero siempre valorar, disfrutar la delicia de tu presencia No quiero acostumbrarme tanto que ya no le dé valor Permíteme disfrutarme todos los días tu presencia como si fuera la primera vez Puede decirle eso al Señor Señor permíteme por favor Señor permíteme por favor disfrutarme todos los días tu presencia Como si fuera la primera vez En el nombre poderoso de Jesús ¿Está dispuesto usted a darle lo mejor al Rey? Amén Hacemos fiesta para el Señor Aleluya ¡Gracias! 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 Mi deserto paraíso convirtió Mi deserto paraíso convirtió Mis tierras secas ahora son huertos de Jehová Cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó Mi deserto paraíso convirtió Mis tierras secas ahora son huertos de Jehová Cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó Mi deserto paraíso convirtió Mi deserto paraíso convirtió Mis tierras secas ahora son huertos de Jehová Cada una de mis ruinas consoló De lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó Y en él encontré Mi alegría y mi consuelo Y mi gratitud Me hace darle canto nuevo Porque me encontré Mi alegría y mi consuelo Y mi gratitud Me hace darle canto nuevo Ven y toca hoy mi corazón Señor Con tu alegría donde había alimento Ven y toca hoy mi corazón Señor Ven y toca hoy mi corazón Señor Por tu alegría donde había alimento Ven y toca hoy mi corazón Señor 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 Ven y toca hoy mi corazón Y en él encontré Mi alegría y mi consuelo Y mi gratitud me hace darle canto nuevo Porque en él encontré la alegría y mi consuelo Y mi gratitud me hace darle canto nuevo ¿Puede ser así? Ven y toca hoy mi corazón Señor Por tu alegría donde había lamento Ven y toca hoy mi corazón Señor Que tu río fluya donde había desierto Ven y toca hoy mi corazón Señor Por tu alegría donde había lamento ¿Puede gritarlo fuerte? Y en un de repente todo puedes cambiar Y en un de repente hasta ríos en la sequedad Y en un de repente todo puedes cambiar Y en un de repente hasta ríos en la sequedad Soplar vida con besos sacantelada Mi lamento en baila Tomate mi corazón de piedra Y tu corazón se canta Puedes saltar, soplas vidas, los huesos secos, cambias en la vida Tomas de mi corazón de piernas Vamos a hacer algo, yo sé que usted está ahí en su lugar Pero aunque esté en su lugar y aunque tenga a alguien a la par, usted puede saltar ¿Sí? ¿Puede saltar? ¿Dónde está? Soplas vidas, los huesos secos, cambias de mi lamento en baile Tomas de mi corazón de piedra y me diste un corazón de carne Soplas vidas, los huesos secos, cambias de mi lamento en baile Y ahora salta, y ahora salta, para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta, para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, para tu Dios Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, para tu Dios Y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira Para tu Dios, y ahora gira, y ahora gira Le prometo que solo es right, left, that's it, there's nothing else to it, solo esto Pero lo vamos a hacer todos juntitos, amén We're ready, let's go One, two, three, four Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre Para tu Dios, y ahora corre Y ahora corre, y ahora corre Para tu Dios Voy a darle palmas al Señor Seguimos haciéndole fiesta al Rey Usted puede decirle, tu amada te espera Señor Tu amada te espera Señor Let's go La voz de mi amado se oye Ya viene saltando Ya viene saltando sobre los montes y collados Me ha hablado, me habló y me dijo Levántate amada mía Hermosa mía y ve Porque aquí ha pasado el invierno Se ha marchado, la lluvia se fue Ha mostrado las flores del campo El tiempo de la canción Puede gritar conmigo No one doce Música Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción ya llegó Música Tuya es la gloria Música Y solo tú podías ser Aquel gran rey con gran poder Que dejó su deirar Música Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esa doce Para darle gloria al rey Cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo Santo al rey Cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo Cuando hay el rey Música Bendito Jesús Aleluya Aleluya Música Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esa doce Para darle gloria al rey Y veo a miles de naciones Y me uno a esa doce Lo hacemos saltando Y cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo Santo, santo, santo Y cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo Podemos decir Oh 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 Cuando los enemigos nos temían acorralados Y no sabíamos, no sabíamos qué hacer Fue ahí cuando vino Y cuando los enemigos nos temían acorralados Y no sabíamos, no sabíamos qué hacer Fue ahí cuando vino Y el mar se abrió Y el pueblo del Señor cruzó Y el mar se abrió La paz de su pueblo libertó Nube de vida Y el mar se abrió Y el mar se abrió Y el pueblo del Señor cruzó Y el mar se abrió Y a todo su pueblo libertó Nube de vida Lo hacemos juntos Y el mar se abrió 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 Nube de vida Y nube de vida Y el mar se abrió Y el mar se abrió No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón que plantamos una y otra vez No hay nada que me enamore más No hay nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirar Me hace suspirar Me he inclido ante ti Ven que perdona multitud de errores Me he inclido ante ti Voy a decirle tú eres digno Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Digno Impresionante Digno Digno Solo ante ti Tú eres digno Pueden levantar tu voz Digno Tú eres digno 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 Pero si quieres adorar con tus labios, hazlo Si quieres adorar con tus manos, adora Si quieres postrarte, postrate Pero no dejes de adorar el santo nombre de Jehová Derrama tu corazón Tú has sido bueno, Señor Tú has sido fiel y verdadero Te adoramos, Señor No venimos aquí por obligación ni por rutina Venimos a adorarte No te adoramos porque alguien nos dice Yo te adoro porque tú has sido bueno conmigo Yo te adoro porque yo puedo testificar de tu fidelidad Yo te adoro porque tú eres digno Tú sigues siendo digno en mi vida, Señor En cada uno de mis días tú eres digno, Señor Tú eres digno, Señor Tú eres digno, Señor Te adoramos, te adoramos Levanta tu canción al Rey, levántale en tu adoración Santo, hermoso, majestuoso Rey Solo tú eres digno, Señor Solo tú eres digno, Señor Solo tú eres digno, Señor Mi vida es digno, Señor Mi vida es para ti, Señor Mi vida es para ti, Señor Mi aliento es para ti, mis fuerzas son para ti Todo, 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 es solo para ti Todo es solo para ti Santo, santo, santo Levanta tú la melodía de tu corazón No esperes a ningún instrumento No esperes la canción de alguien más El Señor está esperando la canción de tu corazón Y aun si no suena como canción Solo abre tu boca para Él Que eres santo, santo, santo Digno eres Señor, bueno Has sido fiel y verdadero No hay otro como tú Padre Exaltamos tu nombre Santo Dios, poderoso Rey Torre fuerte es el nombre de Jehová A Él corre el justo y es levantado Corre fuerte Castillo Nuestra roca firme para siempre Señor, digno, grande, bueno Dios Bueno, fiel y verdadero Fiel y verdadero Señor Santo Señor Santo Señor Santo Señor Un saludo Amén 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 y traerá más y traerá más